lo que hay en su interior por favor una dos con cuidado puntos a romer porque se ve que extraña mucho ariana así que apoyaremos a la causa para la tegia dos a romer una hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 pues como vemos a dana ya le tocó pues romper su cochinito se puso esos lentes y le tocó de premio unos beigols que la jefa le dará posteriormente anaya puede disfrutar de eso pensé que iba a ser un beneficio para la nominación pero igual puede haber varias cosillas como comida algo más extra alguna fotito algún vídeo tal vez algún saludo para su familia entonces ya después le da dos votos a romer y uno a club is a romer porque dice que ya se ve triste por la partida de ariana entonces va a apoyar a la causa para que la vea muy pronto ya club is por estrategia así que ustedes qué piensan de esto vemos en un próximo vídeo adiós